Superficie del Departamento de Huancabelica, 22,131 kilómetros cuadrados. Población del Departamento de Huancabelica, 500,000 habitantes. Departamentos vecinos al Departamento de Huancabelica, Ayacucho, Junín, Lima. Provincias de Huancabelica, Huancabelica, Acobamba, Angaraes, Castro Virreina, Churcampa, Huaytara, Tayacá, Jaume. Tres ciudades importantes de Huancabelica, Huancabelica, Capital, Pampas, Lircay. La capital del Departamento es la ciudad de Huancabelica, conocida en la antigüedad como Villa Rica de Oropesa, ríos importantes de Huancabelica. Huancabelica, una región montañosa en el corazón de Perú, cuenta con varios ríos importantes que son fundamentales para su ecosistema y actividades económicas. Río Mantaro es uno de los más importantes de la región central del Perú y atraviesa Huancabelica antes de continuar hacia Junín y Huancayo, siendo crucial para la agricultura, el riego y la generación de energía hidroeléctrica. Río Ichú es un afluente del mantaro y atraviesa la ciudad de Huancabelica, siendo esencial para las comunidades locales, debido a su uso en el riego de cultivos y otras actividades agrícolas. Río Opamayo alimenta varios sistemas de riego, es fundamental para la agricultura local, y sus aguas son utilizadas para cultivar hortalizas y tubérculos esenciales para la economía regional. Estos ríos no solo son vitales para las actividades económicas de Huancabelica, sino que también juegan un papel crucial en el mantenimiento del ecosistema local y en el abastecimiento de agua para las comunidades. Tres cultivos principales de Huancabelica, papa, maíz, quinoa, tres animales típicos de Huancabelica, alpaca, picuña, cuy, tres plantas naturales de Huancabelica, quina, muña, cantutas. Tres minerales importantes en Huancabelica, mercurio, plomo, zinc, plata, cobre, oro. Tres principales minas en producción de Huancabelica, mina Santa Bárbara, mina Yulcani, mina Palancata. Tres productos artesanales de Huancabelica, tejidos de alpaca, cerámica, artesanía de madera. Tres productos que exporta Huancabelica, textiles de alpaca, quinoa, platas, producto interno bruto de Huancabelica en dólares, aproximadamente un mil millones de dólares. Esta cifra puede variar anualmente y es aproximada. Tres atractivos turísticos de Huancabelica. Huancabelica, con su rica historia y paisajes impresionantes, ofrece varios atractivos turísticos, que destacan tanto por su belleza natural, como por su valor cultural. Plaza de Armas de Huancabelica es el corazón de la ciudad y un punto de encuentro, tanto para locales como para turistas, que está jodeada de importantes edificios coloniales, incluyendo la Catedral de San Antonio, una iglesia con una fachada impresionante y un interior decorado con arte religioso, Baños Termales de San Cristóbal. Ubicados a pocos kilómetros de la ciudad, estos baños termales son conocidos por sus aguas medicinales, que brotan a una temperatura ideal para relajarse, y el lugar cuenta con piscinas termales y servicios adicionales, como masajes y áreas de descanso, convirtiéndolo en un destino perfecto para el bienestar y la relajación. Reserva Nacional de Huaylai es famosa por su impresionante bosque de piedras, y las formaciones rocosas, de formas caprichosas, junto con la flora y fauna local, ofrecen una experiencia única para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Estos atractivos turísticos destacan la diversidad y la riqueza cultural y natural de Huancabelica, ofreciendo experiencias únicas para los visitantes. Tres platos principales de la gastronomía de Huancabelica. La gastronomía de Huancabelica es rica y variada, con platos que reflejan la herencia cultural y los ingredientes locales. Pachamanca. Es un plato tradicional andino que consiste en carnes, generalmente de cordero, cerdo, polo y cuy, marinadas con hierbas y especias, y cocinadas en un horno de tierra con piedras calientes, que se sirve con papas, habas, choclo y otros tubérculos andinos. Cuy chactado. Es un plato emblemático de los Andes peruanos, donde el cuy, conejillo de Indias, se fríe entero después de ser sazonado, y se sirve generalmente con papas y una salsa picante. Es una preparación que destaca por su textura crujiente y su sabor distintivo. Caldo de Cordero. Es un caldo nutritivo y sabroso, preparado con carne de cordero, papas, mote, maíz pelado, y diversas hierbas y especias andinas. Es una sopa reconfortante que se consume especialmente durante las épocas frías. Estos platos representan la esencia de la cocina huancabelicana, destacando por sus sabores auténticos y su conexión con las tradiciones locales. Tres mejores restaurantes de Huancabelica. Restaurante turístico El Castillo. Es conocido por su ambiente acogedor y su arquitectura peculiar, que recuerda a un pequeño castillo, ofrecen una variedad de platos típicos de la región, como el cuy chactado, pachamanca, trucha a la parrilla. Restaurante La Cabaña. Ubicado en el centro de Huancabelica. Es famoso por su excelente servicio y su oferta de platos tradicionales, como el caldo de cordero, papas a la huancaina, chicharrón de cerdo, en Restaurante Polos al Carbón Yabar. Popular por su especialidad en pollos al carbón y parrillas. Y además, ofrece una variedad de platos criollos y regionales, como el pollo al carbón, parrillada mixta, anticuchos. Estos restaurantes no solo destacan por su comida, sino también por la calidez de su atención y la autenticidad de su propuesta culinaria, lo que los convierte en paradas obligatorias para cualquier visitante de Huancabelica. Tres mejores hoteles de Huancabelica. Hotel Presidente Huancabelica. Ubicado en el corazón de Huancabelica, es conocido por sus instalaciones modernas y su excelente servicio al cliente ofrece cómodas habitaciones. Un restaurante con una variedad de platos locales e internacionales y servicios adicionales como Wi-Fi gratuito y estacionamiento. Tiene como características destacadas una ubicación céntrica, habitaciones cómodas y restaurante propio. Hotel Turístico Victoria es una opción popular entre los visitantes por su ambiente acogedor y sus servicios de calidad. Las habitaciones están bien equipadas y el hotel cuenta con un restaurante que sirve comida tradicional peruana, ofreciendo también tours y actividades para explorar la región. Tiene como características destacadas una atención personalizada, restaurante con comida tradicional y organización de tours. Hotel Continental Huancabelica ofrece una combinación de confort y buen precio, con instalaciones modernas y limpias, y un personal conocido por su amabilidad y disposición para ayudar a los huéspedes. El hotel también cuenta con un restaurante que sirve desayunos y otras comidas durante el día, siendo sus características destacadas su buen precio. Habitaciones limpias y modernas. Y restaurante. Estos hoteles son altamente recomendados por la calidad de su servicio, comodidad y conveniencia, asegurando una estancia placentera en Huancabelica. Transporte aéreo desde Lima a Huancabelica. No hay vuelos directos desde Lima a Huancabelica. Y la opción más cercana es volar a Ayacucho y luego trasladarse por tierra. Transporte terrestre desde Lima a Huancabelica. El transporte terrestre incluye buses y autos particulares, y las principales empresas de transporte que operan esta ruta son Molina y Guaripalomino, en las que el viaje dura aproximadamente 8 a 10 horas. El ferrocarril Huancayo-Huancabelica, llamado popularmente Tren Macho, es un histórico y legendario ferrocarril en actual funcionamiento, inaugurado en el año 1926. El que tiene una extensión de 128 kilómetros, uniendo las ciudades de Huancayo y Huancabelica.